buenísimas tardes chumecos muchas gracias por estar un vídeo más y bueno pediros perdón sé que lo digo siempre que si se ve raro lo que sea pero es que estoy teniendo mala suerte últimamente con el puñetero canal y cuando me pasa una cosa me pasa otra el otro día estuve en madrid con un amiguete con rubén de compras de funkos y al final no pude grabar porque el puñetero gimbal quería grabarlo medianamente bien después de estar cargando no sé qué coño le pasó que se tuvo que descargar o lo que sea pero no le daba la gana funcionar fui a las dos tiendas de los chicos de atlántica la de la calle limón ya la de la calle luna o calle estrella que nunca más por lo cual es de las dos y claro no me funcionó una no me va a funcionar en la otra lógicamente la tienda nueva está chulísima aunque si es verdad que se ve un poco vacía por la hora supongo que hasta que empieza a llegarle mercancía etcétera pues bueno pues es un local bastante grande la verdad pero bueno volviendo al tema no pude grabar nada porque no quería grabarlo así con el móvil porque yo tengo un pulso de mierda y nada tampoco quería grabados ahora un vídeo de funkos me han regalado 15 funkos un buen amigo peter porque está tarado perdido y me los ha regalado no se puede se tiene que resumir así está tarado y bueno probablemente no haga vídeo de todos pero sí que quiero hacer vídeos de los de infinity world que están bastante chulos y tampoco quiero hacer 500.000 vídeos de funkos vale porque si es verdad que no son los vídeos con más reproducciones ni que más supongo que si no sólo que más reproducciones tienen es porque no son los vídeos que más os gustan así que me estoy enrollando para enseñaros ahora el guantelete que nos ha dejado rubén el guantelete del infinito que voy a ver cómo está y depende cómo está de cómo esté si me gusta me lo compro porque ya os digo de antemano que no es una figura nada cara o lo enseño ya mismo me dejo enrollar y nada deciros que dentro de poco o eso espero voy a cambiar de fondo no me mudo ni nada sabes en la casa que tengo y no tengo para más sino que probablemente empieza a grabar en el salón con una mesa que he cogido tal y si veo que me cuadra pues empezaré a hacer ahí los vídeos porque tendré más espacio porque aquí bueno pues estoy un poco más limitado por el escritorio porque tengo el teclado está el ratón hay figuras de por medio me da se puede llevar algún golpe y que se caigan y bueno que probablemente lo cambie y que cambiaré alguna cosilla del canal para intentar ir a mejor si no os gusta pues me lo decidís y ya está en vuestra sana opinión bueno abrimos el guantelete os enseño primero la caja es de marvel legends aquí le tenemos la caja bastante grande esto sigue invertido como podéis ver aquí muy chulo escala 11 escala real vale hola que usted me da y aquí le tenemos está en amazon mi coleguita rubén se lo cogió en amazon creo que le costó en torno a 100 euros no le costó mal le costó muy que está súper barato la verdad instrucciones perdón darme me muero instrucciones que nadie se va a leer nunca aquí las tenemos no sé si le habrá puesto las pilas o qué seguro que una de falta sin pilas el cabrón vamos a sacarlo ah mira a la caja aparentemente no trae nada más de cartones sacando guantes lógicamente uff ostias que raro es esto esto va por aquí me acabo de dar cuenta de un problema que tengo yo con este guante que yo tengo las manos muy chiquititas tengo muy gorda gorda pero muy pequeñas tengo manos de niña vale y va a ver lógicamente tú no metes los dedos aquí vale ya unas palancas con lo que tú lo mueves y no te creas que llego bien del todo al dedo gordo se me escurre a ver para la mano de un ser humano estándar no de niña de seis años como es la mía guay pero como tenga la mano un poco pequeña al meñique y al dedo gordo el dedo gordo le doy con esto le doy aquí de refilón de primera vista a ver es plastiquete vamos a ser sinceros en la hostia o sea fijaros en el tamaño vale es como es más grande que mi cabeza a ver que me centro un poquito ahí es más grande que mi puñetera cabeza lo tenía que hacer que gilipollas de la virgen fijaros me mola muchísimo pero una barbaridad aunque no fuera de tanos tener un guante así gigante con el que poder manejar los dedos sabes y hacerle cosas a la gente pues soy muy imbécil perdonarme por aquí abajo están las pilas de este cabrón ct no se las ha tenido que poner así que se las voy a poner yo así que ahora mismo vuelvo vale ya ha vuelto tres pilas doble a aquí las tres me encanta esto sigue grabando porque yo me he ido y estaba allí en el salón vamos a cerrarlo sinceramente estas cosas me joden mucho porque lleva la tapa luego aquí un tornillo sinceramente es necesario ponerle este puto tornillo un nuevo coñazo cerraico y esto por aquí me he metido es de arriba o abajo aparcado vale es esta tapita la que se quita de ahí está la otra tapa vale ahora fallo es una pasada sinceramente tiene un pvp aproximadamente de 120 euros 110 es increíble voy a apagar este foco para que veáis iluminado como queda no llego bien el dedo gordo lo cojo súper mal a ver el nivel de detalle está bastante chulo el tema de las luces personalmente cuando están encendidas a ver se nota que es plastiquete porque joder es plastiquete no es el de hot toys que son mil y pico pavos pero sinceramente por cien típico pavos esto es maravilloso o sea no sé cómo he podido vivir toda mi vida sin esto yo necesito uno de estos me lo tengo que comprar o sea como me molaría tener un que tenga un perrete así chiquilino y que vaya así a cogerlo yo tengo mascotas menos mal que no tengo mascotas porque esto es gilipollas y bueno voy a encender el foco ese ahora personalmente cien pavos me parece que está de puta madre el nivel de detalle no es muy alto ¿vale? voy a apagarlo porque me está volviendo loco no hay manera humana de apagarlo sin tener que quitar las pilas me voy a dar cuenta dani laggi si no conocéis el canal os lo recomiendo yo recomiendo el canal de strip marvel ¿vale? que que tiene como si 500 suscriptores más que yo lo enseñó ya hace unas semanas y dijo una cosa que es una verdad como un templo que cuando este sonido es como si estuviese rebuscando en la basura vale hasta aquí tiene toda la puta razón bueno eso no pero es increíble no me digáis que no o sea fijaros el tamaño o sea no sé si es el guanterete las ganas que tengo de ver la película o que pero me parece increíble o sea o sea a ver esto no se quita tiene que haber alguna manera de poder apagarlo esto es un botón a ver un momento a ver un momento ah vale tiene aquí otro botón yo sabía que tenía otra función pero no lo he tenido que mirar en estas instrucciones que nadie supuestamente mira que es esta aquí esto es una pequeña palanquita que si lo bajamos vale y nosotros queremos dejar esto bajado digamos que se quedaría así vale pues si queremos que suba se sube eh lo que no he encontrado es dejarlo en silencio tío sin sin sonido eh os lo voy a enseñar un joder os lo voy a enseñar un poquito por dentro no se van a ver las palancas vale mira ahí se ve la del dedo gordo joder puto ruido ahí se ve la del dedo gordo que es a la que yo no llego vale pues eso lógicamente tú no llegas a los dedos del final a ver pues lo estoy moviendo ahí esa esa tira blanca pues es con lo que tú haces el movimiento del dedo nada poquita cosa más que deciros vale un cojón o sea necesito otro para para la otra mano a ver al revés al revés yo creo que llevo hasta mejor con el miñique de aquí a este eh maravilloso eh por 100 pavos que es más o menos lo que viene a costar o sea esto decora esto es bonito de ver el nivel de detalle vamos a ser sinceros que no es mucho pero a ver no deja de ser de hasbro no es el de hot toys eh pero no hay que olvidar que es una escala real cosa que se agradece la los marvel leyes que está sacando ahora mismo hasbro a tamaño real y a un precio bastante adecuado o sea volvemos a lo de siempre 100 euros al que no se los pueda permitir pues le parece algún dineral pero sinceramente cualquier coleccionista a día de hoy sabe perfectamente que 100 euros por 100 euros eh figuras medianamente curiosas como puede ser esta no no la no la encuentras eh un pequeño repaso así más de cerca que no la he enseñado tan cerquita y nada poquita cosa más por mi parte deciros que a ver si puedo hacer dentro de poco los cambios que tengo pensado hacer eh no lo sé vale no sé cuándo poder hacerlos cuando me traigan la mesa que menzo menzo.es la he comprado estoy de menzo.es madre mía vale que he tenido yo culpa que he querido cambiar el color pero pelita eh pelita que esto destruía os destruía no contestáis no contestáis a los emails el chat ese que tenéis en directo supuestamente eh sup supuestamente eh no funciona para nada o no contestáis nunca sabes menzo.es estoy hasta los huevos de ellos solo quería decir eso eh nada más por mi parte cuando me llegue la mesa vale pues no estaré hasta los huevos de ellos sed buenos amigos hasta la próxima y nada intento subir vídeo los domingos y hoy es los domingos adiós no con esta no con esta es que te destruyo ahhh ahhh ¡Suscríbete!